El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones junto a las compañías telefónicas del país presentaron un plan de contingencia con el objetivo de establecer medidas que garantice la regularidad de los servicios. Todo esto de cara al fenómeno de huracán ETA en categoría 4. Por lo que hemos procedido a elaborar este plan de contingencia, los cuales ya están siendo aplicados y estaremos evaluando a partir de ellos las incidencias que se presenten para poder darle respuesta temprana a nuestras familias nicaragüenses. Asimismo, los representantes de Claro y Tigo brindaron detalles del plan de contingencia de manera general de conocimiento a las familias nicaragüenses. En donde a nivel nacional hemos liberado lo que son las actividades preventivas para poder enfocarnos a todo lo necesario en lo correctivo y emergencia en la zona norte, Ginoteca y Triángulo Minero de Nicaragua. Hay que tener en cuenta que ante una situación de huracán, los temas de energía y los temas de fibra óptica son los que se van a ver mayores impactados. Entonces, nuestras cuadrillas, ya sea internas y externas, se han trasladado en las zonas donde va a estar la mayor afectación. Se ha activado también un puesto de mando. Ese puesto de mando concentra físicamente al comité de emergencia que se ha creado. El comité de emergencia que se ha creado tiene disponibilidad 7x24 y ya está activo en la medida en que el evento está aproximándose a las costas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.